hola hola mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos venimos a dar un recorrido aquí a la ciudad de palizades así que espero les guste este vídeo y acompáñenme vamos a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así como llegamos al final de este video, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en un próximo video.